¿Qué le parece esa morra, la que anda bailando sola? Me gusta, mi amor, ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Te dije, voy a conquistar tu familia, que no sea, vas a hacerme edad Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vado como yo actúa Yo soy un mato que tiene varón, pero hablando del corazón que cumplió Todo me agarró, me sumó, mientras ella andó bailando, todo tentazo Dije, voy a conquistar tu familia, que no sea, vas a hacerme edad Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vado como yo actúa I don't love what he did